Enseñame Señor tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme pues que la aprenda, y que tu amor me alunde sin cesar. Camino de Santidad, con el hermano Omar Duaret. Isaías 35, 8 dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. El que anduviera por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Sosténme tú Señor, guíame tú Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú Señor, guíame tú Señor, quiero alcanzar la gran felicidad. Para los cristianos, el homosexualismo es un pecado. Ahora bien, hay que aclarar, que no puede ser visto como el pecado más extraviado de la humanidad. El homosexualismo es un pecado tan igual, tan idéntico, a los demás pecados que enumera la Biblia. Son las sociedades, las culturas, los que han hecho escalafón en cuanto a la valoración de los pecados. Pero en Dios, no es así. Dicen Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Si respetamos, tal cual está escrito lo que dicen Romanos 6, 23, esa cita nos confirma que la paga del pecado es muerte. Es decir, la paga de todo pecado es muerte, allí no veo que un pecado sea más grave que otro. Todos son iguales delante de Dios, y para el pago de todo pecado es la muerte. Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, en Romanos 3, 23, nos dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Esto nos incluye y nos incumbe a todos. Pero las sociedades, si hacen juicios de valoración en cuanto a los pecados. Consideran que unos pecados son más graves que otros, y con ello quieren justificarse y hasta consolarse creyendo que no están haciendo como otros. Pecados según su percepción, monstruosos o aberrantes. Es normal escuchar, por ejemplo, a ladrones decir, prefiero ser ladrón antes que ser homosexual. O escuchar a homicidas decir, prefiero ser asesino que homosexual. O a adúlteros decir, prefiero ser mujeriego antes que homosexual. Me recuerda lo que dice en Lucas capítulo 13, desde el verso 1. En este mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En la época del ministerio terrenal del Señor Jesús, también hacían esto, valorar los pecados según la percepción humana y no según Dios. Y creían que unos pecados eran más graves que otros. Y vemos la respuesta sorprendente y maravillosa que hizo nuestro Señor. Las sociedades estigmatizan a los homosexuales como los seres más grotescos e indecentes que puedan existir en la sociedad. Les informo que Dios ama al pecador, lo que aborrece es el pecado. Y es eso lo que hace separación entre Dios y el hombre. Y como ya dijimos antes, todos somos pecadores. Y por lo tanto, todos estamos en la misma medida ante Dios. Si vamos a la historia bíblica, las personas homosexuales nos critican, porque según sus percepciones, encuentran a un Dios machista y totalmente discriminatorio contra ellos. Ellos citan por ejemplo, a Levítico 20.13 que dice, Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. En este verso bíblico, podemos ver que al enterarse que una persona era homosexual, debía morir. Precisamente, los amigos homosexuales, con este verso y algunos más, quieren demostrar el carácter discriminatorio de Dios. Pero no sé si lo hacen por desconocimiento o de manera deliberada. Si se es justo, es verdad que eso está reflejado en la Biblia. Pero no solamente por el pecado de homosexualismo en el tiempo de la ley se castigaba con la muerte. También el pecado de fornicación se castigaba con la muerte. El pecado de adulterio, el pecado de idolatría, el pecado de hechicería, el que se ayuntare con animales, el que maldijese a sus padres, el que blasfemare contra Dios, aún el que quebrantare el día de reposo debía morir. Le preguntamos a los amigos homosexuales, ¿Pueden ver que no solamente era el pecado de homosexualismo que se pagaba con la muerte, sino que otros pecados tenían el mismo trato? Eso no hace discriminatorio al carácter de Dios, sino que demuestra que a todos les daba la misma correspondencia. Una cosa que no toman en cuenta las personas es que la ley era un hallo, un tutor que debía estar hasta que llegara la gracia, lo perfecto. Hebreos 10.1 Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. La ley era la sombra, no la imagen misma del propósito de Dios. Gálatas 3.24 De manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificado por la fe. Pero eso no quiere decir que la ley era mala. Al contrario, la ley es santa y pura como lo dicen Romanos 7.12 De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley vino a demostrar la condición pecaminosa del hombre. Si la humanidad se sometiera a ella, el mundo sería totalmente distinto. No habría tanta maldad. Pero observe lo que dicen Romanos 7.13 y 14 Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Romanos 7.5 Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. La ley vino para mantener cierto equilibrio, para que no reinase la anarquía, el caos, como lo dice en Gálata capítulo 3, verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles, en mano de un mediador. A pesar que la ley castigaba los pecados, de la manera más severa, muchos con la pena de muerte, a pesar de ello, el hombre, sabiendo el peligro que corría, descubría que esas pasiones le dominaban su ser, le arrastraba, o hacía sucumbir ante ella. Podemos constatar, en las sagradas escrituras, que muchos, fueron descubiertos, en esos pecados, y pagaron con la vida, sus desobediencias. Esto, definitivamente demuestra, la condición pecaminosa del hombre. Si usted, no ha descubierto su naturaleza pecaminosa, pues, si quiere descubrirla, decídase, a guardar la ley de Dios, que al poco tiempo exclamará, como lo hizo el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me salvará, de este cuerpo de muerte? Es imposible, vencer al pecado, con esfuerzo, o determinación humana. El pecado se vence, cuando uno se deja caer, en las manos de Dios. Cuando uno sucumbe, se rinde, ante el Espíritu Santo, y se deja arrastrar, por esa fuerza, como lo dice, en Efesios 6.10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder, de su fuerza. Uno, aprende a andar, en el Espíritu, y no en las pasiones, de la carne, y fiel es Dios, que dice, Filipense 1.6, Estando persuadido, de esto, que el que comenzó, en vosotros, la buena obra, la perfeccionará, hasta el día, de Jesucristo. Siempre, a través de la historia, han existido, los homosexuales. Tampoco podemos negar, que en muchas sociedades, culturas, el homosexualismo, fue regulado, por leyes, y debido a ello, fueron perseguidos, y asesinados. Esas leyes, al ser vista, desde la perspectiva actual, definitivamente, son consideradas, retrógradas, discriminatorias, y en muchos países, de este mundo actual, siguen vigentes. Muestra de ello, en la Biblia, aparece registrado, episodios, donde el homosexualismo, era visto, como un delito. Primera de Reyes, capítulo 15, desde el verso 9. En el año 20, de Jeroboán, rey de Israel, Asa, comenzó a reinar, sobre Judá, y reinó 41 años, en Jerusalén. El nombre de su madre, fue Maca, hija de Abisalón. Asa, hizo lo recto, ante los ojos, de Jehová, como David su padre. Porque quitó del país, a los sodomitas. Primera de Reyes, capítulo 22, versos 45 y 46. Los demás hechos, de Josafat, y sus hazañas, y las guerras que hizo, no están escritos, en el libro, de las crónicas, de los reyes de Judá. Barrió también, de la tierra, el resto, de los sodomitas, que habían quedado, en el tiempo, de su padre Asa. Ahora, al saber, que la ley, fue puesta a un lado, perdió su vigencia. Al entrar en vigor, la época de gracia, sabemos con mayor propiedad, que Dios, respeta, el libre albedrío, la libertad, de resolución, de todo ser humano. Por lo tanto, no se puede perseguir, dejar, humillar, mucho menos, asesinar, a cualquier persona, que decide llevar, cualquier estilo de vida, siempre y cuando, esos estilos, respeten, y no afecten, la libertad, que deben gozar, también, las otras personas. Tampoco, podemos negar, que Dios, destruyó, a Sodoma y Gomorra, ciudades, totalmente, de práctica, homosexual. Y quiero compartir, y reflexionar, este episodio, en particular. Acá en mi país, Venezuela, tenemos un dicho, nada obligado, es bueno. En cuanto a Sodoma y Gomorra, es un caso particular, de discriminación, en cuanto a preferencia sexual. Pero la segregación sexual, esta vez, fue cometida, por los homosexuales, no, por los heterosexuales. Dios, Dios, destruyó, el mundo, en el tiempo de Noé, conocido, como el mundo, antidiluviano, y también, destruyó, a Sodoma y Gomorra. Las causas, eran parecidas, coincidentes, en ambos casos, predominaba, la violencia, era impuesto, por la fuerza, un estilo de vida, y los demás, estaban obligados, a obedecerla, a someterse, a pesar de que las personas, no le gustara, o no la compartieran, permítame, y se lo demuestro. Génesis capítulo 6, desde el verso 11, Y se corrompió la tierra, delante de Dios, y estaba la tierra, llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí, que estaba corrompida, porque toda carne, había corrompido, su camino, sobre la tierra, dijo pues, Dios a Noé, he decidido, el fin de todo ser, porque la tierra, está llena de violencia, a causa de ellos, y he aquí, que yo los destruiré, con la tierra. En los tiempos de Noé, predominaba la ley, del más fuerte, no se respetó, al débil, al pobre, a nadie, y observe, lo que acontecía, en Sodoma y Gomorra, Génesis 18, 20 y 21, entonces, Jehová le dijo, por cuanto el clamor, contra Sodoma y Gomorra, se aumenta más y más, y el pecado de ellos, se ha agravado, en extremo, descenderé ahora, y veré, si han consumado su obra, según el clamor, que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. A Dios, le había llegado, el clamor de la violencia, reinante, en esas dos ciudades gemelas, la Biblia dice, que en el tiempo, de Sodoma y Gomorra, un gran clamor, salía de la ciudad, alguna vez, se ha preguntado usted, quienes producían, tal clamor, este clamor, procedía, de los niños inocentes, cuyas madres, estaban buscando, a otras mujeres, y cuyos padres, estaban buscando, a otros hombres, para sus, aberraciones, el clamor, también salía, de las víctimas, que eran violadas, golpeadas, robadas, y asesinadas, en las calles, oscuras, de las ciudades, el apóstol, Pedro lo confirma, segunda de Pedro, dos, siete y ocho, y libró, al justo, Lob, abrumado, por la nefanda, conducta, de los malvados, porque este justo, que moraba, entre ellos, afligía, cada día, su alma, justa, viendo, y oyendo, los hechos, y nicos, de ellos, lo que aconteció, en Sodoma y Gomorra, no era un hecho simple, de práctica homosexual, lo que hacía abominable, a Sodoma y Gomorra, es que las personas, que practicaban, el homosexualismo, no se contentaban, nada más, con llevar, ese estilo de vida, sino que obligaban, a los demás, en contra de su voluntad, a ser como ellos, fíjese, lo que dice, en Génesis capítulo 19, desde el verso 4, pero antes, que se acostasen, rodearon la casa, los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven, hasta el más viejo, y llamaron a Lob, y le dijeron, ¿dónde están los varones, que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos, entonces Lob, salió a ellos a la puerta, y cerró la puerta, tras sí, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no os hagáis, tal maldad, he aquí, ahora yo tengo, dos hijas, que no han conocido varón, os las sacaré fuera, y hacé de ellas, como bien os pareciere, solamente que a estos varones, no hagáis nada, pues que vinieron, a la sombra de mi tejado, y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño, para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse, en juez, ahora te haremos, más mal que a ellos, y hacían gran violencia al varón, aló, y se acercaron, para romper la puerta, llegaron dos forasteros, a las ciudades de Sodoma y Gomorra, y los habitantes del lugar, quisieron estar a la fuerza, con estos dos varones, sin respetarle, su derecho a elección, o preferencia sexual, la maldad, de Sodoma y Gomorra, no era simplemente, por homosexualismo, sino que era, por violencia, obligar a los demás, a tomar parte, en algo, que no estaban de acuerdo, aún, en la actualidad, existen leyes, que protegen, contra el abuso de poder, por ejemplo, existe la ley, contra el acoso sexual, en Sodoma y Gomorra, es evidente, que el acoso sexual, era normal, al punto de, distorsionar los valores, y llamar malo, al justo Lod, porque quiso reconvenir, con los habitantes del lugar, es por ello, que he citado, un adagio que se da en Venezuela, nada obligado, es bueno, no se puede obligar, a los homosexuales, a ser heterosexuales, tampoco se puede obligar, o perseguir, a un heterosexual, con el fin de llevarlo, a la homosexualidad, en mi edad de adolescente, puedo testificar, que viví un caso parecido, al de Sodoma y Gomorra, pero en menor proporción, en mi barrio, llegaron a vivir por un tiempo, tres homosexuales, de apariencia, bien femenina, no puedo negar, que en una cultura machista, muchos, se burlaban de ellos, pero ellos, estaban consciente, y sabían manejar la situación, a los días, me enteré, que algunos jóvenes, de mi barrio, estuvieron con ellos, en la intimidad, pero, un amigo mío, que hacíamos deporte, uno de esos chicos homosexuales, le gustaba mucho, mi amigo, y le coqueteaba, mi amigo, no le prestaba atención, simplemente, por el hecho, que era heterosexual, no le gustaban, las personas, del mismo sexo, no era por discriminación, en una noche, cuando iba para su casa, en una vereda oscura, los tres homosexuales, le estaban esperando, y le amenazaron, con cuchillos, mi amigo, me contó luego, que le estaban esperando, que le oprimían, el cuchillo, contra su estómago, que sentía dolor, y sentía, que iba a penetrar, en su cuerpo, que eso le aterró, y el chico homosexual, que le obsesionaba, a mi amigo, le obligó, a besarle, en la boca, en varias ocasiones, deben existir códigos, claramente, y bien establecidos, no se pueden creer, que estén, tácitamente, expresados, esos códigos, deben ser, respetados, y someterse, tanto las personas, homosexuales, como los heterosexuales, se debe respetar, la preferencia sexual, de cada quien, sin obligar, coaccionar, intimidar, amenazar a alguien, para hacer algo, que está en contra, de su voluntad, no se justifica, no se avala, bajo ninguna situación, un acto de violencia, al unísono, debemos levantarnos, contra todo acto, de discriminación, no es permitido, perseguir, ultrajar, violentar, a una persona, si es homosexual, tampoco se debe, permitir, perseguir, ultrajar, violentar, a una persona, si es heterosexual, y se niega, a la práctica, homosexual, el señor Jesús, dijo, que en los días, de su venida, sería como en los días, de Noé, y de Lob, cuando vivía, en Sodoma y Gomorra, el título del mensaje, es, el homosexualismo, el peor pecado, del mundo, y quien les habló, su amigo, Omar, y que por ella, pueda siempre andar, permíteme, pues, que la aprenda, y que tu amor, me alunde, sin cesar, esto fue, camino, de santidad, con el hermano, Omar Duaret, hasta una próxima entrega, Sosténme tu señor, guíame tu señor, por el camino, de la eternidad, Sosténme tu señor, guíame tu señor, quiero alcanzar, la gran felicidad, guíame tu señor, Gracias por ver el video